Bienvenidos a la Vincere. La UNSA cuenta con el laboratorio de la Vincere, un laboratorio equipado con tecnología de última gama que nos permite hacer análisis de minerales, análisis de suelos, de aguas y muestras ambientales. En nuestro laboratorio trabajamos todas las normas ASTM, ABWA, las normas técnicas peruanas que nos permiten asegurar unos buenos resultados. Contamos con equipos de absorción atómica que nos permite hacer la determinación de metales como oro, cobre, manganeso, zinc en diferentes tipos de muestras. También procesamos muestras de aguas para la determinación de contaminaciones ambientales. El ICP Masas es un equipo netamente ambiental. El equipo nos permite determinar más de 32 elementos en una sola corrida. Elementos como son el cobre, el litio, molibdeno, manganeso, arsénico, mercurio, plata, de diferentes tipos de muestras, muestras como aguas o suelos. El equipo ICP Masas, como es un equipo ambiental, nos da los resultados en partes por trillón, es decir, determina trazas en agua, en suelos y en aire. Plomo en sangre, arsénico, mercurio en el aire, la contaminación de cromo en aguas. El ICP Masas es un equipo netamente ambiental. La UNSA es la única universidad que cuenta con un equipo de difracción de rayos X que nos sirve para hacer las determinaciones de las fases cristalinas en diferentes tipos de minerales. Nos indica cuánto de fase amorfa y cuánto de fase cristalina, qué tipo de mineral está presente en nuestra muestra mineralógica. La UNSA también cuenta con un equipo de fluorescencia de rayos X que permite hacer las determinaciones semi-cuantitativas de muestras sólidas como líquidas. El análisis dura 7 minutos para obtener un resultado de toda la composición de los metales presentes en él. Este análisis son previos y nos permite determinar si la muestra pasa a absorción atómica o a ICP Masas. A pesar de la pandemia, seguimos atendiendo a nuestros clientes del área minera. Somos UNSA. Somos UNSA. Nos encontramos frente al microscopio electrónico de barrido de última generación que puede hacer estudios de minerales en la escala micrométrica y nanométrica. No solo minerales, sino también los otros tipos de materiales como los metálicos, polímeros y cerámicos y materiales biológicos, aplicando las normas internacionales como la ISO y la ASTM para garantizar la calidad de los datos obtenidos. El microscopio electrónico de barrido suministra información a través de imágenes y de espectros de análisis químicos que se utilizan para controlar los procesos de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!